Noticiero, enlace Magazine informa. Esa marca es la que entrará en algunas ciudades, habrá muchos otros grupos que ya tienen consolidado y que ya inclusive ya tienen los permisos de importación de combustibles. Básicamente, pues el hecho de competir Pemex, pues es porque, digo, aparte de la apertura comercial que se va dando, pues Pemex se va a tener que reinventar para poder ser una paraestatal rentable. Yo creo que habrá, pues finalmente, tiene muchísimos gastos Pemex que no le ayudan y que no han hecho productiva a esta empresa. Y bueno, con la entrada de nuevas empresas y nuevas marcas de distribución y de venta de combustibles, pues habrá una oferta diferente que ahora sí tendrá importancia también la calidad del servicio y seguramente el rango de precios que va a poder estar abierto, topado a máximos y mínimos, pues ayudará a que las grandes empresas que tienen la capacidad de comprar mayor volumen, pues tengan un precio más accesible. Y finalmente, pues aquí veremos también inclusive la parte visual de las estaciones de servicio, que será también un factor importante para que la gente, pues quiera ir a nuevas estaciones de servicio, que ya no tengan la marca Pemex, que ya no sean verdes, que sean, que varíen de inclusive de los colores, el logotipo, inclusive hay unas bombas que ya tienen ahí unas decoraciones muy atractivas y yo creo que eso también va a ser elementos para que la ciudadanía vaya y compre en diferentes estaciones de servicio. Pero al final de cuentas, pues va a ser una competencia abierta y que va a tener que cambiar, andar entre un rango de precios, lo cual pues va a ayudar a que la gente, pues veamos un poco más, sepamos dónde, o busquemos dónde comprar mejor, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que el presidente había dicho, que no iba a haber más aumentos, pues no cumplió. Ahora, está usted bien informado.